Bien, hola, ¿cómo están? Hey, bienvenido de YouTube. Pues bueno, hoy día, pues, un poco para variar, me he encontrado este video que es de Jeff Arblog, que se trata de Quineo Portugués, un doblaje comedia sin que debe ser comedia. La verdad es que me llamó la atención, ya que yo, en lo personal, no he visto el doblaje portugués, o sea, solamente he escuchado de comentarios que han dicho que el doblaje portugués es un poco sexual, así que he querido verlo en un video. Y, obviamente, está recién subido, creo, este, eh, y la verdad, tal vez planeé hacer reacciones de doblajes, puede ser portugués, inglés, también español-españa o español-latino. Así que, ustedes en los comentarios me dicen también, si quieren ver este nuevo formato de reacciones, ya que anteriormente sí he hecho reacciones, pero, a geometría, a niveles, pero, para variar, voy a hacer esto, a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal de más. Y también, porque es mi primera vez viendo el doblaje portugués, así que... A pedido de todos ustedes, porque reventaron a likes el video de seis doblajes de las Fuerzas Especiales Guineo. Vale. Hoy podrán ver el doblaje portugués más esperado, más irreverente, más WTF. Guineo Portugués, un doblaje comedia sin querer ser comedia. Es lo que dice en el título. Vale, o sea, su intro está buena, ¿eh? No está mal, ¿eh? Quiero jugar con los video-reaccionadores que reaccionan a mis videos. Hagamos un sitio de diez pierdes, voy a estarlos viendo, ¿eh? Voy a ir poniendo las escenas cada vez más difíciles, a ver en qué momento pierden, pero sean legales. Graben su reacción por primera vez. Es más, oye, tú que reaccionaste al video de la puta, te reto a ti también a ver esto sin reírte ni sonreírte. El video de la puta, ¿en serio? De igual manera con los suscriptores, en comentarios, díganme en qué minuto y segundo perdieron. ¡Comencemos! A ver, pero, 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 pero. Ese, en esa parte que dijo del video de la puta, he escuchado que hay una, había una serie que se llamaba la puta, junto, obviamente, que es el nombre de una isla, creo. Y yo no lo he visto, o sea, yo no lo he visto, así que, si es que, de repente, como él, creo que él ya tiene el video de la puta de recopilación. Así que, si quieren también que vea el video de la puta, también me lo comentan. No podría reaccionar, porque tampoco no he visto eso, no sé. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué nos espera? What the fuck, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué mierda es esto, tío? No puede ser. A ver, pero, 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 ¿qué repetir esto? Ahí. Lo, ¿en serio? A ver. Parecía cantando, o sea, que estaba cantando ópera, carajo, pero, vamos a ver. ¡Ay, sí! ¡Fuerza del mar! What the fuck, esa risa, tío. ¿Qué cojo? Ahora, 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 ahora. La interpretación es, de Gini U, que, la verdad, se sale de cualquier contexto, eh. O sea, no parece, eh, que esté realmente, su voz bien implementada, solamente que parece que esté cantando ópera ahí. Parece que está entonando. Está mal hecho, tío. Está mal hecho. Pero bueno. Me dio gracia, en serio, cuando comenzó el letro de Gini U, eh. Vamos a ver si... Es que hay varias mini escenas que pertenecen al mismo nivel, y comenzamos suave, ya que con esto, presento al Gini U portugués. Vale, eh, también me he dado cuenta que ahí es nivel 1, y después sigue, eh, creo, sí, nivel 2, nivel 3, 4, ¡Wow! Por ejemplo, ahorita, pues, obviamente va empezando el nivel 1, que es de Tranquil, ¿no? Después de nivel 2, será más gracioso, y con una entonación más jodida, eh. Así que... Miralo, qué simpático, ¿verdad? Toda una diva de la ópera. Apostemos un poco más, a ver. ¿Qué? What the f... En serio, parece que estoy entonando para una canción ¿Qué? No, espera, espera ¿Por qué le han puesto esa voz a Freezer, tío? ¡Qué asco de voz! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué asco de voz! Bueno, lo de Ginyu pasa, ¿no? Como él es una de las fuerzas especiales Y que, obviamente, hace su pose de pelea Bueno Es un poco entendible que le pongan Esa voz de cantante de ópera Pero Freezer, tío, o sea Este doblaje parece que fuera comedia, realmente O sea, que el título tampoco lo está exagerando Yo no sé portugués, por cerca, ¿eh? Por cerca Ese es el nivel 2, por cerca, ¿eh? Es para perder el templo No puede ser, tío Lo mismo con Ginyu volando con las esferas A ver Pero no se preocupen Es que, en serio Cuando está volando con las esferas Parece que estuviera cantando ¡Uuuuuh! ¡Tengo unas nubolas de esferas! En serio Es... Me sale igual, carval Es... Esa manera de gritar de Goku Parece que le tuviera asco a Ginyu, ¿eh? O también se puede interpretar de otra manera, pero Este es el nivel 3 ¡Qué pelea más ridícula es esta, tío! ¡Lol! Esto parece que fuera Otro tipo de video, la verdad, ¿eh? Es muy crazy, tío Es muy bestia esto, ¿eh? Super inclusivos en este año Díganme qué figura más inclusiva Que un extraterrestre de sexo dudoso En tu cara, Calvin Klein No puede ser Es que... Hay veces que puede dar gracia esto, pero Hay veces que da vergüenza, tío Imagínense Si es... Esta interpretación de Ginyu Hubiera estado en el doblaje latín Porque yo, eh... Ciertamente yo, eh... He visto el doblaje latino Antes que el japonés Porque yo no pensé De que tampoco el dragón volviera De Japón No Eh... Yo solamente vi Primero el latino Cuando era niño Adolescente Y me gustaba, ¿no? Me gusta El español latino Pero tampoco no puedo Decir que no tiene errores El español latino Tiene errores Cuando vi el japonés Me di cuenta de ello Así que Si quieren también Obviamente como ya dije Al principio del video Si quieren que haga Una reacción Sobre el español latino El japonés El... El castellano He visto ya Algunas reacciones De la gente Pero No de Jeffrat Locks Porque ni siquiera sabía De que hacía reacciones De él Sino de... Eh... Comparando el español latino Con el español de España Y de japonés Y ya Y... Nunca había visto Tampoco el lobo Porque ni siquiera Me he dado cuenta de ello Pero solamente he visto Que hay una reina Entre el español latino Y entre el español de España Y yo he visto Algunos fragmentos Del español de España Y... ¡Wow! Que... La interpretación A veces es muy vaga Es muy floja Y... También El... El guión Es muy malo Pero bueno De eso voy a hablar después Si es que quieren Que haga una reacción De ello Me pueden decir Me cena o algo Yo ya veré Si reacciono también Si hay mucho apoyo También en este video Es que parece otra cosa Tío O sea En vez de que estén Gritando de emoción Parece que estuvieran Gritando de placer Placer En serio Y este es el nivel 4 Tío O sea No sé qué nos espera Por qué canta Tío Lo bueno es que Goku No canta O sea En serio Parece que lo está peleando Se lo escucha un poco Eh... La goza Goku Que tiene asco ¿No? O sea ¡Ah! ¡Ah! O sea Aparece un poco Un poco más Le va a escupir en la cara El guiño Porque dice Por favor Deja de cantar ¿No ves que estamos peleando? Tú es de tu talla Me rindo Yo estimo que hasta aquí Ya más del 50% De espectadores Perdió la apuesta El otro porcentaje Que... Imagino que la apuesta Será reírse ¿No? Obviamente Yo ya lo perdí Porque me he matado de risa En algunas partes ¿Aún no es derrotado O no tiene sentido del humor O ya de plano Son sordomudos ¿Qué? No me detrás Es que... Mira, mira, mira Pero, 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 pero Es que la... La boca de Ginyu No parece que estuviera Haciendo esos sonidos Ya ves Es entrecortado Pero aquí, obviamente El grito debe ser constante Y no entrecortado Como... ¿Qué es eso, tío? Está mal hecho, eh Él, 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 él Él, 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 él Él, él, él Él μου Él, él No quieres Fuerzas No No Escuchar a Oku pujar mientras Inyo hace estos sonidos no ayuda a ser una persona de mente sana Es difícil no decir que dejaron chocolatado A ver, ¿cómo es posible que los niños o adultos en Portugal hayan visto este video? O sea, yo no sé cómo será en los actores de doblaje portugueses No sé si les obligarán a hacer esos sonidos Pero es que a veces en serio es muy incómodo Muy, muy incómodo Y ni siquiera la escena se presta para ello Pero lo que me fascina es cómo la escena termina así en el capítulo No, tío, no, no puede ser, tío En vez de... Ay, no, no puedo En vez de que esté gritando de frustración porque Goku lo ha superado en fuerza Y a mí parece... Parece... No puede ser, no, no Es que si lo digo Creo que me borran el video YouTube Así que no voy a decir Pero lo único que voy a decir es que parece una escena noca Nada más, es lo único que voy a decir No, no puedo dar una explicación Porque... No, mejor no Porque si no, YouTube es bien malo Y a veces cierra el video por comentarios que se puede hacer, eh Así que hay que cuidar también la boca, eh Recuerdo en el recuento del siguiente capítulo El actor de Ginyu pensó que sería buena idea mejorarlo, entre comillas ¿Qué? No, no Eso sonó Mario, tío O sea, como dice Mamma mía No, no Imagínense si Mario hiciera esa interpretación Diciendo mamma mía, ¿no? Ahí veo Mario Bros. Gay Definitivamente Ojalá que en YouTube, por favor No me borres el video Es una reacción, por favor Estoy reaccionando al doblaje portugués Al que deberías, eh Al que deberías sancionar es al doblaje portugués Que estás haciendo estas mamadas, en serio Además tiene ascendencia italiana O sea que pertenece a una minoría Inclusividad modo Ginyu Nivel Ginyu portugués Vale, más o menos O sea, sí Puede tener razón de que se haya escuchado tipo italiano, eh Pero Y yo lo escuché igualito y igualito a Mario Bros. Es que es igual Solamente que aquí obviamente es Mucho más no porque obviamente que Mario Bros. Imagínense si Mario Bros. lo hiciera Imagínense ¿Qué es eso? A ver, espera, 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 espera Este es el nivel 6 ya, eh Estamos avanzando bastante No, es que... No, es que... ¿Qué mierda es eso? O sea, ¿cómo Goku va a hacer esa huevada? No No puede ser O sea Mejor no digo nada y sigo viendo porque Lo tengo aquí en la lengua, eh No lo digo, no Cierro mi boca con cierre Ahora sí lo abro, eh No puede ser Es que en serio Ya no da gracia, o sea Ya... Es absurdo Y es muy incómodo Sigue cantando En serio Sigue entonando No puede ser Si hay algún video reaccionador que ha soportado esto hasta ahora Déjame decirte que eres un pro Eres un pro Espérate Yo pienso que sí puede hacerme un reto sin reírme En este video no, porque yo ya perdí Pero Si lo vuelvo a ver Yo puedo hacer un reto sin reírme De esto, eh Y creo que sí sería un pro Porque yo soy A veces muy difícil de reír cuando me lo propongo, eh En serio No reírte al escuchar esto O cuando Ginyu sabe que ya la cagó y ya va a perder Eres un capo Mírame, mírame a los ojos Bueno, a los ojos de mi avatar Tienes talento Que nadie te diga lo contrario Es que no cualquiera soporta escuchar al Ginyu portugués Invocando sus poderes En eso tiene razón No cualquiera soporta escuchar al Ginyu portugués No cualquiera Dios ¿Pero qué mierda es esa voz? ¿Por qué? Dios, Dios ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ver esta huevada? En serio Vale, Ginyu pasa ¿Pero Gohan? Miren esta voz de mierda O sea, escuchen esta voz de mierda ¿Pero qué es eso? Es peor que la de Goku ¡Ya! Qué asco, tío En serio Están gritando Fueres una loca Uh, chica ¡Oh, chica! Oh, chica Oh, chica Si ya estabas incomodo Y combinar al Ginyu portugués Con el Gohan portugués Es una apuesta mayor Pero que sea un abre bocas Para la parte final De este video ¿Qué? ¿Yupi? No puede ser, ¿sí o no? Yo escuché Obviamente no entiendo portugués Pero yo escuché otra cosa, ¿eh? Yo escuché otra cosa, tío O sea No voy a decir la palabra No, no, no Pero he escuchado algo Muy no por, tío Muy no por, en serio, ¿eh? El último El último Dios Incluso cuando Lo están atacando Sigue cantando Sigue entonando, va a seguir Cantando todavía No puede ser, no sé Roscoes ¡Yep! ¡Yep! ¡¡Tambilan! ¡No! ¡Tambilan! ¡Tambilan! ¡Jastralarnos! ¡Suscríbete al canal! El último de Ginyu es la corrida final. Ya, si ustedes lo ponen en el lenguaje Nopor, ya saben cuál es, ¿no? Ya saben qué significa, ¿no? Yo lo dejo ahí, no digo más. Yo también. ¡Mamma mia! ¡No! ¡Y listo, amigos y amigas! Ustedes fueron muy fuertes. Los que soportaron hasta aquí, los felicito por llegar hasta el fin... ¡Mentira! ¡Felicido! ¿Qué? ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué cojones, Milk? O bueno, Chi-Chi. En el doblaje latino aquí también la cagaron, ¿eh? Hay que admitirlo. O sea, el verdadero nombre de Milk no es Milk, o sea, es Chi-Chi. Solamente que lo cambiaron por... Porque podía significar otra cosa que la gente le iba a decir, pero... Pero en el doblaje oficial es Chi-Chi. ¿Vale? Pero... ¿Qué es esto, tío? O sea... A ver, voy a tratar de recorrerlo. Voy a salir de acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hasta Chi-Chi canta, tío. ¿Qué carajo es este doblaje? ¿En serio? hasta ahorita creo que es el doblaje más gracioso y más incómodo que he visto en mi vida que bueno, que bueno que no he nacido en Portugal y que bueno porque si hubiera visto esto no sé, yo pienso que no hubiera nacionalizado en otro país porque ahí no, no, no con eso ahora sí termino, ahora sí, yo no creo que hayan soportado al Krillin con ataque sorpresa todos cantan aquí, eh, mil que ganan, espero que todos hayan pasado un buen rato bueno, no todos, eh Jeffardt te felicito, es un buen video, vale, es una muy buena recopilación que ha hecho, eh o sea, esto lleva un trabajo de la hostia no cualquiera puede buscar, eh, recopilaciones sobre este doblaje y que bueno que los encontró yo puedo pensar que en Youtube no estén a ver, aquí está el canal de Jeffardt tiene, wow, 525 mil suscriptores impresionante te felicito realmente Jeffardt es un muy buen video y bueno, aquí será hasta la próxima, vale eh, si es que quieren que haga, que siga haciendo reacción de este canal o de otro canal ustedes me dicen y también he estado pensando hacer que he visto dos de esos videos y me parecieron interesantes ya que tiene una recopilación de errores de doblaje de Dragon Ball en castellano el canal se llama CELDION y es un español obviamente que que le da y imagino que al doblaje de español, ¿no? yo no los he visto todavía no he visto esas recopilaciones que tiene así que realmente quieren que lo vea o que reaccione ahí me dejan su like ¿vale? apoyo más que en otros videos que haya tenido ahí ya me doy cuenta de que ustedes quieren reacción ¿vale? bueno yo me despido son minutos de que no y nos vemos hasta el siguiente video ¡Chao!